En el corazón de las mega urbes como el Cairo, la lucha por el espacio verde se vuelve crucial para mitigar los desafíos ambientales y mejorar la calidad de vida. No obstante, los conflictos con los espacios destinados a la movilidad de automóviles pueden provocar un impacto negativo en la vida de los ciudadanos. Es un fenómeno que en Egipto se intenta paliar de la siguiente manera. Los residentes de los barrios con más vegetación del Cairo están acostumbrados al sonido de las motosierras que el gobierno está utilizando para talar los árboles en su frenesí por la construcción, lo que ha hecho que algunos se movilicen y utilicen sus tejados para conservar el poco verde que queda en la ciudad. Hace miles de años los antiguos egipcios consideraban sagrados los árboles y las plantas ya que la agricultura fue uno de los principales pilares de su civilización. Ahora en las redes sociales son muchas las páginas en rechazo a la masacre de árboles, tal y como califican los residentes a la tala masiva de los árboles capitalinos. Antes de que el gobierno iniciara estas talas masivas hace dos años, Egipto contaba con tan solo 5.300 kilómetros cuadrados de áreas verdes. Las autoridades, por su parte, justifican que estas talas se realizan para ampliar las calles y construir una red vial de carreteras y puentes. Ante esta situación hace dos años los ingenieros agrícolas Hossam Shaban y Slam Shans Aldin fundaron una iniciativa para convertir las azoteas, calles, terrazas e incluso las paredes de los edificios en espacios verdes. Nos explican que las plantas son imprescindibles porque filtran el aire, mejoran su calidad y dan sombra en las paredes y el techo, lo que reduce la temperatura de las habitaciones en hasta 7 grados centígrados.